Por eso, comunicarnos en directo con el hombre que piensa y está en la casa en Venezuela es lo mejor que podemos hacer. Por eso, Noel Alejandro Leal, que está tomando de otro lado un café imaginario. Muy buenas noches, mi querido Noel. Buenas noches, profesor. Buenas noches a todos en el estudio. Qué bueno, bueno, bueno. Noel, ¿cómo puedo empezar algo para que empecemos a aceitar esta conversación? Te diría que parece que los cubanos que han corrido o huido de Cuba o han sido, de alguna manera, pensar que iban a tener ventajas en Venezuela, siendo adoctrinados por los comunistas. La pregunta es que ahora están pasando peores, iguales o peores que lo que estaban pasando en su pueblo país. Bueno, ya el cubano promedio que se encontraba aquí con cierta ánimo de quedarse aquí, porque aquí sentía que podía obtener algún tipo de beneficio adicional, aparte de lo que el gobierno le controlaba, de esa esclavitud que Cuba ha acostumbrado a su pueblo al exportar esclavos con la excusa de misiones médicas, de misiones educativas. Ese cubano ya entiende que ese paraíso criminal de donde él viene y que ese respiro que podía tener aquí, también se pierde. Se pierde de una manera aún más peligrosa que la que vive allá, porque aquí se pierde por la delincuencia como hecho adicional. La delincuencia, que es política de Estado, la altísima tasa de criminalidad que vive Venezuela, hace que todo ese miedo se multiplique, que es una de las principales razones para ir saliendo de aquí, aunque ellas sean los mismos causantes y estimulantes de esto. Ya se sienten víctimas de la desgracia que ellos propiciaron. Sí, me imagino, porque parece que le están robando a ellos, como bien tú dices. Entonces, le están robando todo porque algo tienen, por ejemplo, o algo les manda o las posibilidades que tiene con estar asociado con un país tan destructivo como es Cuba, ¿no? Sí, siempre hay algo y siempre hay algún tipo de oportunidad. Como ellos manejan una serie de beneficios que no tiene el venezolano común, ese tipo de beneficios les trae a ellos otros beneficios, por supuesto. Le trae a ellos una oportunidad de negociar. Y con un mercado como el que tenemos hoy en día, que todo es al margen de la ley, que nada está dentro de lo correcto, que todo es una cuestión de un favor o una prebenda establecida. Que nada de lo que existe es posible que funcione bien. Eso es lo que está buscando constantemente el régimen. Y dentro de ese caos, los que tenían algún tipo de beneficio, en este caso los cubanos, ya sienten que ni el beneficio los acompaña. Porque después de que la delincuencia te persigue, después de que la delincuencia, la criminalidad te ataca, esa misma criminalidad puede acabar con tu vida. A eso tienes que colocarle que tenemos ahora todas las enfermedades erradicadas desde hace cualquier cantidad de años, enfermedades, donde Venezuela fue pionera para erradicarla, ya son males comunes, pues. Estamos hablando de que hay tuberculosis en Venezuela. Decirlo es tan duro y decirlo de una manera abierta, porque es una realidad. Hay tuberculosis en Venezuela. En las prisiones venezolanas hay tuberculosis. Imagínense lo que es eso, donde no hay ningún tipo de control, donde el contacto de los días de visita va a convertir eso en una bomba que va a ir generando cada vez más y más caos. Entonces, hasta el cubano que viene de aquella isla prisión, prefiere volver a esa prisión que es un poquito menos insalubre que la que ellos están convirtiendo Venezuela. Ahora, parecería que también, dado esta condición insalubre en todos los niveles, supongo que también el SIDA estará a paso agigantado por las relaciones que se tienen en relación en Venezuela y afuera, ¿no? No tramita, sino que tramita esta enfermedad que le va a la vida con eso, ¿no? Sí. En ese caso específico, el mal va cubriendo diversos espacios. Ya hace bastante tiempo que el gobierno negó la posibilidad de que el que es víctima de esa enfermedad recibiese los medicamentos necesarios. Aquí no hay retrovirales de ningún tipo desde hace bastante tiempo. Como sabemos, un medicamento de altísimo costo y siempre tiene que estar patrocinado de alguna u otra manera por la estructura del Estado. El Estado corrió las posibilidades de que hubiese hasta el intercambio privado regular, a pesar del que tenga ingresos, poder acercarse a ellos. Sino que también tenemos un punto adicional. Este, se hacen incomprables hasta los preservativos, se hacen incomprables. Entonces, el costo es altísimo de los pocos que se consiguen. Hace que no exista tampoco ningún tipo de sistema anticonceptivo. Más allá de preservativo como para poder evitar el SIDA. Lo que tenemos también es una tasa de natalidad debido al no acceso a los anticonceptivos que se verá desproporcionada y aumenta aún más la gravedad. Porque en estos momentos ninguna madre del común, del venezolano, puede darse a ella misma la alimentación necesaria que requiere ese bebé en su vientre. No hay manera de que ella pueda brindarle la alimentación que ella necesita para poder traer a la vida a un niño 100% sano. Eso sin contar con todas las agresiones que tiene que vivir esa persona frente a lo que significa vivir en Venezuela hoy. Quiere decir que puede aumentar las muertes en los que se hacen el aborto y en los que, de alguna manera, dejan los niños en las puertas. Algunas cosas se tienen que estar incrementando. Está incrementándose muchísimo. Y hay un apunto adicional que es muy importante que la gente lo comprenda, que el venezolano lo comprenda principalmente. No existe ningún tipo de estadística viable. No existe en el país desde hace muchísimo tiempo ningún tipo de estadística viable. Por más que nos intentemos ayudar con ciertos números que son emanados de distintas ONG por temas en específico, no se pueden cruzar completamente las informaciones y el gobierno tiene la capacidad para poder confundir esas cifras, minimizarlas o multiplicarlas hasta un grado del absurdo para ellos mismos poderlas desmentir. Es todo un arte para el que no pueda existir ningún tipo de acción política hacia un área específica. Y eso es algo que es muy, muy importante. No podemos evitar lo que está sucediendo en referencia a la salud o referencia a la economía o referencia a la delincuencia. No podemos tocar áreas específicas. Porque todas esas áreas forman parte de ese todo que es Venezuela que está siendo estrangulada por el socialismo. Nosotros para poder darle solución a cada una de esas áreas y volver a entender nuestra realidad, nuestra realidad en números para poderla atacar de manera correcta, tenemos que salir del cáncer socialista para poder entender el inmenso daño específico en cada una de esas áreas. Eso es algo que el país todavía no termina de comprender. Hay un todo que se llama Venezuela que no se puede seguir atacando atendiendo necesidades. Hoy que vemos un acto real de desesperación por parte de enfermeras y médicos que sienten que simplemente no pueden vivir con el salario que es realmente absurdo. No es porque un médico sea mal o bien pagado. Simplemente no son pagados. Porque decir que ganas un promedio de 5 o 3 dólares al mes es mentira. Eso no es vida. Eso es algo irreal. Y eso es lo que están recibiendo de compensación económica por su trabajo. Eso es un imposible. Pero pretender que el país se vuelque a la atención de que le arreglen el salario al médico porque al militar se lo subieron es no entender la realidad del problema. La realidad del problema es un todo. Ese todo se llama socialismo. El socialismo tomó el gobierno, tomó al Estado y ahora el Estado está en contra del venezolano gracias al hecho de que tiene un régimen socialista en el poder. Ahora, ¿aunque noticias hay sobre la expulsión de dos diplomáticos estadounidenses? ¿Por qué estaban conspirando? El gobierno va a seguir jugando siempre a lo mismo. Nosotros desde hace mucho tiempo, desde que perdimos el hecho de tener un embajador en los Estados Unidos todo lo que vuela yanqui es un espía. Todo lo que vuela yanqui es un espía. Punto. Ese es un hecho histórico cuando el comunista tiene que tomar algún tipo de acción para hacerse sentir o cuando es gobierno. Bueno, hace cualquier cantidad de años Venezuela vivió un secuestro histórico un secuestro histórico que está ligado mucho con nuestro presente. Se secuestró al presidente de una compañía que se llama Owens Illinois una compañía que tiene que ver con el vidrio. El presidente Owens Illinois fue secuestrado en los años 60 y fue uno de los secuestros más largos en la historia de Venezuela. Ese secuestro fue protagonizado por Jorge Rodríguez Padre quien fuese el padre de Delcy Rodríguez, la actual vicepresidenta, expresidenta de la Asamblea Nacional Constituyente y Jorge Rodríguez. Jorge Rodríguez fue hasta vicepresidente ya del país pero lo más importante de Jorge Rodríguez es que él ejerció muchísimo poder como rector en el Consejo Supremo Electoral, en el Consejo Nacional Electoral y desde allí terminó de instaurar la estructura que hace imposible que exista ningún tipo de salida electoral. Entonces, los dos hijos de Jorge Rodríguez Padre hoy son protagonistas, coprotagonistas de la destrucción de Venezuela dentro del proceso chavista, ¿no? Pero vamos otra vez a ese punto. En ese secuestro del presidente Owens Illinois estaba basado en que para los comunistas que secuestraron a este señor él era un miembro de la CIA. Y como era un miembro de la CIA en Venezuela era la gran cuota que estos comunistas querían ir en contra. Es exactamente lo mismo. Y esa película tiene su propio círculo porque Chávez expropió a Owens Illinois como una venganza de tantos años después en honor a estos hijitos de Jorge Rodríguez que forman parte hoy de este alto gobierno. Es decir, la parte más rastrera y baja del país. Ahora, Daisy Rodríguez, ¿no va a pasar a ser creo que la vicepresidenta de este momento de Venezuela? Es actualmente la vicepresidenta. Como le repito, es un cargo que ya había ocupado su hermano en un momento. Porque aquí llegamos a este absurdo, profesor. Este es un dato bien interesante que la gente parece olvidar. O le han hecho al país olvidar para que acompañara la mentira electoral todos estos años. Jorge Rodríguez, siendo presidente de la Junta Directiva del CNE, hizo posible que todo el mecanismo electoral se transformara en este aparato de brindarle legitimidad a la estructura comunista. De que la oposición pudiese, en colaboración con el gobierno, trabajar para hacer esta realidad de veintitantas elecciones en veinte años. Y que el mundo aplaudiese, pues mire cuánta democracia hay en Venezuela. Entonces, toda esa estructura la hizo Jorge Rodríguez. Todo eso lo hizo posible él. Jorge Rodríguez sale del CNE y mágicamente se convierte en vicepresidente de Venezuela. Y nadie ha puesto un grito en el cielo con eso y siguieron llamando al país a que votara con ese CNE que había edificado Jorge Rodríguez. Y siguieron validando, como si hubiese en este país, después de esa realidad, algún tipo de estructura o equilibrio de poderes. Como si existiera en este país algún tipo de Estado de Derecho. Entonces, hoy es su hermana quien ocupa ese cargo. Previo por ese cargo han pasado cualquier cantidad de personas incluyendo el mismo Nicolás Maduro. Entonces, lo que nosotros vivimos es una cosa tan salvaje y tan difícil de entender para muchísimas personas porque el escándalo es constante. El proceso de destrucción es constante y la gente no puede con la cantidad de información que se genera que el gobierno va acabando con cualquier estructura lógica y la gente quiere seguir quedándose tan solo en las personas y no entiende que el problema es el socialismo. No entiende que el problema es esa estructura criminal que toma el poder. Es esa estructura criminal del Foro de San Pablo que estaba reunido ahorita en Cuba. Es esa estructura criminal del narcotráfico que tienen muchísimos años operando en conjunto porque la criminalidad y la izquierda van de la mano. Es esa estructura que es tradicional en pro de la destrucción de los pueblos. Y este país no ha querido tomar en serio el hecho de que vive una revolución porque la gente sigue soñando que una revolución es una cosa bonita, llena de guerrilleros poetas que disparan, como decía Silvio Rodríguez, un cañón de sueños y cosas de estas. No, 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 una revolución comunista con la que nosotros vivimos es eso, es hambre, es sometimiento, es destrucción. Eso es socialismo. Y eso es lo que vive Venezuela y eso es lo que vive cualquier país que vive eso que es sometido a unos procesos de estos donde la izquierda vegetariana sirvió la mesa para que la izquierda carnívora acabase con la principal reserva certificada petrolera de petróleo certificada de petróleo acabase con uno de los países con mayor capacidad de tierra cultivable, uno de los países de las costas más impresionantes, con un país que en 1990, en 1991, en 1992 marcó récords de crecimiento a pesar de que esa misma izquierda había hecho lo imposible por destruir ese fenómeno y lo logró al final. Porque nosotros en 1989 vivimos un gran levantamiento social impulsado y coordinado por la izquierda, impulsado y coordinado gracias a Fidel Castro después de la visita de 1989, esa donde se arrastraron los 911 intelectuales de artistas venezolanos ante los pies de semejante criminal. Y después Chávez con dos intentones golpistas de 1992. A pesar de esos hechos criminales impulsados por la izquierda de esa manera, Venezuela rompió récords de crecimiento en economía, generando un fenómeno impresionante a nivel mundial. Un país donde se veía el crecimiento y el futuro estaba ahí. Pero lo lograron, lo lograron. Y después en 1998 pusieron ya esa estocada salvaje al tomar el gobierno y convertir al Estado en un aparato más del imperio del absurdo comunista. No, uno viendo los hechos que, como tú estás nombrando, uno pareciera que la gente escuche. O sea, que los pueblos escuchen. Y será por el hambre, por las complicaciones que van teniendo, parece que no escuchen. Y las consecuencias son uno más dos. Acá es. Si vienen, cuando los pueblos se comportan de una u otra manera, las cosas se pagan. Y es muy triste ver cómo la mayoría o no se dan cuenta que lo van llevando al precipicio. Y el precipicio está ahí. Por eso es raro tener muchos o algunos dirigentes que tengan la capacidad no de mirar la cosa lineal, sino de saber que eso lineal, hay muchas cosas ocultas que sin darse cuenta le hacen ver el cielo y se caen a un abismo. Y eso le está pasando, lamentablemente, en estos momentos, y más en estos momentos de confusión internacional. Es que hay cosas que tienen más importancia que otras. O porque no pueden absorber todas las cosas a la vez. Una noticia tapa a la otra noticia que viene, que fue ayer. Y entonces se entretienen en decir sí o no por la nueva noticia, o por la nueva juego que le plantea a nivel las cosas. Y peor ahora con las discusiones instantáneas, de que uno está discutiendo cosas de África, de Corea del Norte, cuando en realidad hay cosas que preocuparse y hacer hoy en los distintos países, ¿no? En nuestros países. ¿Cuáles son? En nuestros países. Por eso es que es tan importante. El venezolano perdió su contacto con su realidad. Y Latinoamérica ha perdido el contacto con su realidad. Eso es parte de ese proceso constante de la izquierda internacionalista. De ese concepto donde te quieren decir que no tienes fronteras, o crear una... Crear este desastre, profesor. Y es parte del desastre que se puede vivir también en otras naciones. La palabra nación, ese ente como nación, por Dios, es consciente y casi que con natural con el ser humano. Entonces, históricamente, nos hemos referido a este tipo de agrupaciones como naciones, como un ente que tiene su propia identidad y bajo su propia identidad trabaja, crece, conquista o se defiende. El tiempo y la historia nos hizo entender que como naciones nuestro comportamiento puede ser igual que como tenemos nuestro comportamiento civilizado entre vecinos. Tenemos ya nuestro territorio bien definido, tenemos nuestro espacio, nuestra vida, nuestra forma de ser, sabemos administrar nuestras riquezas, nuestros ingresos y podemos darle sustento y beneficio a los nuestros. Y eso hizo que el mundo pasase por una muy buena etapa de paz después de las definiciones de la Segunda Guerra y definiciones posteriores que fueron modificando el mapa y haciéndolo un poco más ordenado. Pero ese concepto de nación, como volvemos a ver, como tomamos, es una cosa que es histórica y casi con natural, pues con el individuo agrupado bajo esa identidad. El querer romper esa identidad es lo que trae mucho del desastre. El querer buscar ese imposible es lo que trae mucho del caos al que se ven sometidos nuestros pueblos. Porque nuestros pueblos, si bien tienen una identidad común que quedó muy clara y demostrada, que la tenemos bajo una de las... tenemos el privilegio de tener un continente y que técnicamente todo el continente habla español, tenemos el privilegio de tener una sola herencia histórica, tenemos el privilegio de estar cubiertos por una sola fe. Siempre el creer que esos privilegios tienen que romper completamente las fronteras y la estructura de lo que es una nación, hace que la gente deje de mirar el beneficio que tiene dentro de su propia tierra y cuidar lo que debe cuidar dentro de su propia tierra y hacer que esa propia tierra le brinde beneficio para los suyos, para crecer y dándole ese beneficio a los suyos, poder tirarle una mano a tu vecino si ese vecino está en problemas. Durante muchísimo tiempo Venezuela fue ese país solidario, extraordinariamente solidario, que abrió sus fronteras y se llenó de lo bueno y mucho de lo malo. Pero también fue ese país solidario que hacía cheques y enviaba aviones y deshacía brindándole solidaridad a países que están muy lejos de nuestro pensar, a países que están muy lejos de algún tipo de identidad, de cualquier forma. Entonces Venezuela se fue desangrando, desangrando, desangrando económicamente y dejando vacío frente a su identidad. Frente a esa cantidad de vacíos que tiene el venezolano frente a su identidad, fue un espacio propicio para que el chavismo terminase de acabar con esa identidad del venezolano. Y por eso es que, por más que a la gente no le guste como suena, uno de los principales ingredientes para poder recuperar el país se llama nacionalismo. Se llama querer a Venezuela y quererla en ese sentido de entender lo que vale tu país para poder usar esa magia de lo que significa esta tierra para darle un vuelco completo al desastre que estamos viviendo. Venezuela está bajo un proceso revolucionario. Un proceso revolucionario no busca otra cosa que acabar con todo lo establecido para no llegar a ningún lado. Porque esa utopía revolucionaria no es más que una utopía salvaje. Decía el guerrillero comunista este que fue presidente de Uruguay, Mujica, decía en estos días, el sueño que era Nicaragua se convirtió en pesadilla. ¡Pero imbécil! ¿Cómo que el sueño? Si ese sueño tenía un protagonista, Ortega. Si Ortega... ¡Es Ortega, por Dios! Comunista demente. ¿Cómo que ese sueño? Entonces, ese cáncer salvaje, que es ese pensamiento romántico, revolucionario, esa idiotez supina, sigue contaminando y contaminó, lamentablemente, a Venezuela de una manera salvaje y contaminó parte de la Fuerza Armada venezolana con un proceso de penetración que vivió la Fuerza Armada después de haber sido una Fuerza Armada que exterminó militarmente el socialismo. Ese proceso que nosotros vivimos de acabar militarmente hoy con Venezuela, porque lo que se está haciendo con Venezuela es acabarla, queda dentro de ese marco, dentro de esa idiotez salvaje que es una revolución comunista, que no busca otra cosa que destruir por destruir, porque no puedes construir nada con lo que estás haciendo, con la deformación ideológica que haces. No puedes construir nada cuando simplemente, más allá de darle un vuelco al proceso institucional que pueda llevar ese país, lo que estás haciendo es generando un proceso de embrutecimiento y animalización de la sociedad que hace imposible construir cualquier cosa medianamente digna, no digamos que correcta. Ahora, por eso estaba hace un ratito cuando expresaba que los pueblos no aprendan y uno cuando después dice o quiere mirar de afuera o quiere dar una opinión, en cierto modo está coartado y te voy a explicar a menos desde el punto de vista personal. Cuando tú hablas de los pueblos o hablas de que hay que prepararlos y yo creo que los que mejor preparan a los pueblos para ser esclavos son los comunistas y los socialistas o la religión. Los adotrinan desde muy pequeño y esta gente queda adotrinada en el inconsciente para ser usados, para ser sufrientes que aguante lo que venga porque Dios así lo mandó o porque va a venir el bien pero la realidad no es esa la que está al lado de esas personas. Si tú en particular no luchas por no luchas no, si tú no haces o limpias tu casa no va a venir nadie afuera a limpiarte el agua. Si tú no pintas las paredes nadie va a venir a pintarte las paredes. Si tú dejas un poco de comer para poder comprarte un televisor no lo va a hacer nadie por ti. Y yo me pregunto Venezuela es una excepción mi querido Noel Alejandro Leal. Venezuela es una excepción en Latinoamérica ¿por qué? porque es el país que tiene autosusistencia propia. No hay otro país en alrededor de ustedes que tenga una autosuficiencia de sus propios recursos del propio país. si estos que lograron en el control de Venezuela tú te imaginas lo felices que son y cómo tienen que ser apoyados por toda Latinoamérica solapadamente fíjate que te digo solapadamente no en palabras si los socialistas que no tienen un precio y le roban y no pagan a nadie mantienen peor que esclavos ya no son esclavos peor que esclavos a la gente que está en su propio lugar porque para Venezuela el venezolano molesta en Venezuela no se quiere al venezolano se quieren los recursos que da Venezuela están confundidos no les importa un pepino si sufren si mueren si hay demasiados millones no hay problema en eso pero cuanto menos le demos de comer al venezolano cuanto menos se quejen cuanto menos se enfermen o se mueran de enfermedad eso conviene conviene porque entonces yo no pongo recursos ahí los recursos los pongo para robármelos y que los que roban se reparten el dinero o tu te crees que Maduro no está haciendo lo posible para ayudar a Nicaragua claro que si tu no te crees que Maduro está haciendo lo imposible para entrar en Colombia ya ir tomando Colombia desde ahora porque Colombia no va a poder salir del pozo donde está metida y yo me pregunto pero esto se ve esto no es que uno invente o es que porque yo le dé Estados Unidos le van a dar 400 millones o 321 millones a Colombia para que pelee contra qué si ya casi el partido comunista y los y aquellos que el mismo que son dicen demócratas pusieron los guerrilleros ahora sin ninguna lucha en el congreso de Colombia y los que votaron tienen 8 millones de votos y están le van a hacer la vida un pomo a lo que ellos llaman democracia que ganó lo peor de ese cuento y situándonos de nuevo en Colombia es como ese ataque es mixto ese ataque es formal y tiene ese denominador común la gente quiere quitárselo pero no es una realidad tenemos este hecho de esta estructura narcoterrorista que es la FARC que es el el ELN estos nuevos diputados estos nuevos congresistas por parte de la FARC haciendo ya de manera formal parte de uno de los poderes del estado pero lo que ya estaba vamos al punto de lo que ya estaba y el espectáculo que se brindó esta semana esta semana Antanas Mokus un hombre que fue candidato presidencial fue alcalde de Bogotá fue rector de una de las principales universidades de Colombia esta semana frente a la instauración de la nueva presidencia del Congreso él se bajó los pantalones y se orinó en plena audiencia general estamos hablando de un rector de universidad estamos hablando de un hombre que fue candidato presidencial contra Santos en la primera en el primer turno después de la salida del presidente Uribe estamos hablando de uno de los baluartes de esa izquierda progresista que supuestamente no tiene nada que ver con los criminales de la izquierda carnívora castrocomunista que ejercían procesos de narcotráfico es la misma cosa es un solo hilo un solo hilo que se convierte en una soga poderosa que ahorca pueblos y todavía hay gente que dice no eso no es lo mismo frente a ese estúpido que dice eso no es lo mismo ese es el país que tiene que dejarlo atrás y ponerlo a un lado porque eso lo vivió Venezuela de una manera muy muy clara cuando Venezuela pacificó a esa guerrilla comunista cuando Caldera se le ocurrió la genialidad de de darle un proceso de pacificación a lo que ya había sido acabado militarmente ese proceso de pacificación no solo permitió la penetración dentro de la fuerza armada sino que permitió la penetración más criminal que fue la toma de las universidades esa estructura se convirtió de repente en insignes profesores esa estructura fue degenerando el pensamiento del colectivo haciéndolo creer en cualquier cantidad de pendejadas y no en lo serio ni en lo que importa en creer en ese romanticismo revolucionario que lo único que trae es destrucción entonces esa estructura en nuestro país tomó las universidades tomó el profesorado tomó especialmente nuestra principal casa de estudios la Universidad Central de Venezuela y hoy lo que vivimos es el resultado de eso en Colombia la oportunidad de esa fotografía de Antanas Mocos haciendo esa cochinada es el reflejo de lo que hace el comunismo cuando toma las academias para generar los procesos de debilitación de procesos que van debilitando la democracia hasta el hecho donde los comunistas acceden al poder gracias a cualquier otro cochinada tratado raro y pronto habrá la legitimación directa mediante el voto porque la gente quiere creer en ese romanticismo revolucionario que simplemente destruye mata esclaviza tú sabes que algunas veces mi querido Manuel Alejandro hay cosas en que realmente uno se pone a pensar y que cuando tú le dices a un individuo que viene de un barrio de Villa Miseria o esa mujer que que tiene hijos a los 13 14 años y después tiene 5, 6, 7 hijos y que después no le puede dar de comer ni puede llegar ella a cumplir ninguna función porque está físicamente destruida y que está físicamente con enfermedades y los hijos y las peleas y los borrachos que existen alrededor de todos sus juegos yo me pregunto realmente esa gente quiere cualquier cosa el comunismo quiere que la pateen quieren cualquier cosa en cuestión de comer o en cuestión de de alguna manera salir de ese enjambre de complicaciones que se metió en la cabeza y que realmente la vida la está destrozando por eso cuando yo me pongo a ver y a y adoro a los Estados Unidos y sabemos que los Estados Unidos las corporaciones tienen miles de ganancias y algunas son mentirosas y otras tienen juegan al borde de la delincuencia pero respetan la calidad de vida del ciudadano que está en los Estados Unidos la respetan por obligación o la respetan por sabiduría o por sabiduría diría hay que hay que mantener bien aquellos que hacen el dinero si no yo no lo puedo acumular hay una cosa que lo que no estamos mirando es que Latinoamérica es un productor de materias primas y al ser un productor de materias primas es un buen lugar para que los ciudadanos no molesten si no solamente sean trabajadores y que se va a necesitar de esto para mantener una infraestructura de índole empresarial o del futuro comercial o de las finanzas porque todavía no saben que cuando los gobernantes que están ahí tienen que ser delincuentes bueno no hace falta que lo diga la mayoría son delincuentes no son ninguno de ellos son políticos son delincuentes haciéndose pasar por políticos para tomar ahí yo difiero con usted de una manera radical son políticos que usan un arma que es el socialismo para cumplir su sueño que no es otro que robar esclavizar y matar son políticos profesor a mí hay una cosa que 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 yo siempre quiero que la gente lo tome en serio usted agarra este acto criminal el último el último acto criminal de Lenin que es su testamento es algo que yo siempre impulso a la gente que lo lea usted agarra el testamento de Lenin y va a encontrar el nombre que más se repite el nombre que más se repite en todo el testamento no es el de Trotsky o el de Stalin es el de Félix Sarsinski el creador de la Checa el creador de la KGB ese hombre que le dio ese consejo a Lenin mira es importante que nosotros hagamos nuestra propia posición antes de la que la verdadera se organice y vaya en nuestra contra ese hombre que decía a la hora de allanar una casa lo más importante es ir a ver que hay dentro de las ollas porque si ese hombre tiene carne si ahí hay comida ese es un verdadero contra revolucionario y ese es el que tenemos que atrapar porque es un hombre que se preparó para enfrentar la revolución ese Félix Sarsinski tenía todas las estructuras para hacer el más grande daño posible en ese hecho Lenin negar su capacidad política es no querer ver una realidad negar la capacidad política de un criminal como Stalin como Mao como Castro como Chávez no es ver la realidad son políticos y usan esa arma criminal que le brinda una patente de corzo para matar y acabar pueblos que se llama el socialismo entonces saben muy bien lo que van haciendo y lo hacen de una manera consciente aprovechándose de ese de ese romance revolucionario y aprovechándose de esa esa capacidad que tiene el socialismo de adoctrinar de formar endulzar y querer hacer a la gente dependiente del Estado mientras la gente consume ese discurso y se aleja de la responsabilidad del trabajo de las cosas que hacen que puedan que pueda existir la libertad cuando usted aleja a la gente de eso lo hace con una estructura y un pensamiento político definido y con un objetivo esclavizar y eso es política grandota política política para la destrucción entonces eso es algo que la gente tiene que terminar de entender para poder comprender el enemigo que tiene al frente si usted tiene un delincuente es una cosa pero usted tiene un criminal ideológico en el poder ese criminal ideológico instaura un proceso revolucionario entender lo que eso significa es lo que cambia la ecuación entender esa realidad es lo que hace posible poder interpretar la necesidad de acciones necesarias para acabar con eso acabar con eso y establecer el piso sólido para la construcción del mañana porque mientras no se entienda la dimensión del caos revolucionario que generan estos políticos que usan esta arma criminal que es socialismo no vamos a poder encontrar no solo ni la salida ni como vamos a arreglar esto porque el caos que dejan los procesos revolucionarios en un país es total y por eso es que el orden siempre viene después a través de procesos de fuerza esos procesos de fuerza tienen dos ejemplos que la gente les da escozor miedo pero se llaman Franco y Pinochet si quieres ponerle ejemplos que nos suenen a Iberoamérica y que tengan una identidad clara para nuestro continente son efectos que vienen posteriores a los procesos revolucionarios es esa parte reaccionaria es ese concepto de la derecha reaccionaria que frente al caos que dejó el proceso revolucionario no le queda otra vía que imponer el orden a la fuerza ¿por qué? porque ese caos está allí y en el caso de Venezuela ese caos tiene muchísimo muchísimo dinero para seguir acabando con Venezuela y generando un proceso de inestabilidad en el tiempo por eso es tan importante entender que esa estructura política criminal revolucionaria que usa el socialismo es la que se tomó al Estado y al execrarla del Estado tenemos que establecer los mecanismos los muros para poder contener el daño que ellos pretenden seguirle haciendo a Venezuela ahora girando un poquito fuera de Venezuela mirando a Venezuela desde afuera yo me pregunto el daño fue hecho solamente en Venezuela para nada para nada y ahí es la responsabilidad de lo de Venezuela hace años escribí un artículo que se llamaba Venezuela en Latinoamérica y en ese artículo intentaba yo precisamente llevar al país al entender la dimensión de nuestra responsabilidad la responsabilidad de no haber querido entender lo que estaba sucediendo de no querer comprender esa amalgama de ese proceso de izquierda de italiana y izquierda carnívora que venía acabando con los pueblos unos venían maquillando las salvajadas de otros y otros venían suscetando en efectivo las necesidades del desastre Venezuela aportó millones y millones mientras Néstor Kirchner acababa con Argentina para poderla sacar del hueco y darle algún tipo de viabilidad mientras tanto Argentina la Argentina de Kirchner maquillaba democráticamente el proceso que estaba haciendo Chávez mientras esclavizaba Venezuela entonces cada uno de ellos iba dándole una manera para que el mundo aceptara esa salvajada y no lo siguen haciendo en el fondo porque yo me veo que Colombia cree que ganó y ganó la izquierda en México ganó la izquierda en México ganó la izquierda yo no veo que ninguno de esos dos países hayan ganado porque tienen la presidencia al contrario es una trampa en un futuro inmediato y mejor es una trampa tan bien hecha que ninguno de los gobernantes colombianos tiene la capacidad de sacar a Colombia en este momento porque Colombia está minada desde adentro no de afuera no es un plan económico que lo va a salvar no lo va a salvar Estados Unidos no porque Colombia está siendo destrozada con más amplitud por la siembra de marihuana y cocaína incrementando un 200% y a su vez la izquierda tiene el control para criticar a aquellos que los que sus supuestas son de centro-derecha no tienen la capacidad de levantar el país porque van a ser bloqueados por su cantidad de votos izquierdistas y el narcotráfico no lo va a dejar mover pero eso es elemental no sé cuál es el problema que se suponga que va a ser un país que va a florecer como va ahora con con aquello que te quiere destruir lo tienes dentro de tu casa yo no sé cómo lo van a hacer realmente no es que no lo van que no lo van a hacer vamos a ponerlo claro es que usted ahí dio la definición profesor el problema es el enemigo interno nuestros países tienen un enemigo interno y ese enemigo interno no tiene otro nombre que socialismo socialismo puede venir vestido de narcotráfico puede venir en uniforme puede venir con disfraz de profesor con toga y birrete pero ese es el enemigo interno de un país y eso acaba con nuestras naciones es muy triste ver ver cómo se va a ir acabando México cómo se va acabando Colombia aunque parezca floreciente porque acuérdate que en un momento dado Venezuela fue muy floreciente le sobraba el dinero y manipulaba y regalaba dinero a todo el mundo como el regalo a petróleo exactamente y ahora y ahora lo que tenemos es hambre 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 no es una tontería es hambre profesor la evolución de los precios se disparan en este proceso hiperinflacionario que hace imposible ningún tipo de contención indexación si no matamos el socialismo el socialismo no mata punto esa es la única respuesta que tiene el venezolano y por eso cuando uno ve el esfuerzo que hacen y que tristemente yo creo que los lo que un país tardó años y años en construir una educación en construir profesionales para que se iban al momento actual de la economía para que esa calidad sea instrucción de la gente de la gente que quiera estudiar los dios me libres toda esa gente que se preparó sobre años se fueron de venezuela vamos hemos perdido muchísimo hemos perdido una de las cosas más importantes de venezuela que es la gente preparada para el trabajo lo que pasa lo que pasa es que si nosotros le ponemos un poquito esa llama de libertad y de oportunidad igualito que en su tiempo venezuela fue ese faro de libertad lo primero para poder volver a convertirnos en un faro de libertad es demostrar que venezuela es la solución del problema y no el problema que venezuela es una inmensa oportunidad de negocio no solo para el venezolano que queda aquí para el venezolano que se fue y aprendió más de lo que es llevar un país con responsabilidad con crecimiento sino para cualquier persona que quiera entender que venezuela es un atractivo impresionante para el desarrollo y una oportunidad increíble para la riqueza porque hay unas cosas que es muy importante porque aquí hay un gentío que le metieron en la cabeza que ser rico es malo venezuela es un país potencialmente rico y aquí hay gente que maldice el hecho que tengamos petróleo que tengamos oro que tengamos hierro que tengamos gas que tengamos todas nuestras riquezas porque eso y que hizo al venezolano flojo no lo que hizo el venezolano descuidado aparentemente flojo o cualquiera una de estas cosas o el vivo que con el que vivimos lo que hizo al venezolano malo fue una dirigencia que no le elevó los principios que no elevó al venezolano algo que le hizo perder el amor por el país una dirigencia que no sentía lo que es no tenía un sentimiento nacionalista no tenía un sentimiento de país no tenía un sentimiento de futuro ni de responsabilidad teníamos una dirigencia socialista una dirigencia que fue carcomiendo 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 tú sabes que no tenemos nada que decir hay que seguir haciendo y eso lo que haces tú de manera muy difícil y lo que podemos de alguna manera acompañarte gracias profesor así que te mando un abrazo grande con todo el afecto y el cariño de los venezolanos de aquí de un día en particular de Miami gracias profesor muy buenas noches a todos